En el municipio de La Ceja, en el corregimiento San José, se encuentra una vereda llamada El Higuerón, a una hora y quince minutos de la cabecera municipal. En este paraíso natural, los campesinos conviven en armonía con la naturaleza y allí hay una ruta ecocaminera apoyada por Cornare, un tesoro por descubrir en nuestra jurisdicción. La ruta tiene por nombre Sendero Ecológico Cerro Cristo Rey Quebrada el Salto. A ver, la ruta de nosotros inicia en la escuela de la vereda El Higuerón. Arrancamos allá y empezamos a subir a una montaña que tenemos como punto estratégico en la comunidad, donde hay un cristo aproximadamente de unos ocho metros de alto. Estamos viendo la panorámica diferente, los cañones, las montañas. Llegamos al cerro y tenemos una panorámica de 360 grados que podemos deslumbrarnos pues mirando y observando hacia alrededor. Hacemos un descenso hacia la parte de abajo, estamos por todo el borde del camino viendo lo que es el cultivo y el trabajo de la hortensia. De ahí pasamos a una finca cafetera, vamos a ver todo el proceso del café como tal. Nos vamos desplazando hacia una quebrada que llamamos Quebrada el Salto. Es un punto muy estratégico para tomar fotos, para que la gente se relaje. Luego salimos ya y ya vamos haciendo todo el recorrido así de nuevo a la parte donde iniciamos. Estaríamos haciendo un circuito como tal hasta llegar nuevamente al punto de partida. La ruta es un trazado para disfrutar el paisaje campesino. La subida al cerro tiene cierto grado de dificultad, pero con pausa y sin prisa se pueden subir los 1200 escalones que llevan a la cima del cerro, un lugar en donde la panorámica vale la pena el esfuerzo. La comunidad de la vereda El Higuerón apuesta a generar turismo comunitario sostenible, en el cual los campesinos puedan ofrecer al visitante la alimentación y el hospedaje. Así se crea una experiencia en la cual el turista entra en contacto con la naturaleza y con la cultura rural del oriente antioqueño. invitar a que nos acompañen, a que vengan, nos visiten, conozcan nuestras comunidades, nuestras culturas y que puedan aprender del campo en nuestra región y puedan apreciar lo bonito y hermoso que tenemos en toda esta Antioquia y en todas estas zonas montañosas, caños, ríos, valles, montañas, aves, tenemos mucho que ofrecerles, así que los estamos esperando por acá en la vereda El Higuerón del municipio de La Ceja, Antioquia.